Navegando solo en la abstracción Miro como tu sonrisa calma mi dolor Amanece la tristeza, me hunde con su frigidez Pero apenas escucho tu canto, mi alma se alza con el sol Si no hay luz en medio de la oscuridad Solo puedo confiar en el fuego de tu mirar Si no hay pasión que logre rescatarme Siempre vive lo que en principio nos llunó Surgen miles de palabras, versos que se escriben hoy Viajan con el viento norte hasta el corazón Cuando te perdés en nada surge una voz Que insiste en levantarte y caminar hacia lo que sos Si no hay luz en medio de la oscuridad Solo puedo confiar en el fuego de tu mirar Si no hay pasión que logre rescatarme Siempre vive lo que en principio nos llunó Oh 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 ooo Si no hay luz en medio de la oscuridad Solo puedo confiar en el fuego de tu mirar Si no hay pasión que logre rescatarme Siempre vivé lo que en principio no suñó Solo puedo confiar en el fuego de tu mirar Solo puedo confiar Solo en ti, solo en ti, solo en ti puedo confiar No puedo confiar No puedo confiar